El proceso de rectificado se utiliza para desbastar la superficie o en casos el interior de algunas piezas de diferentes formas, esto con el objetivo de obtener una medida más exacta en comparación a la que se puede obtener mediante otros procesos como el torneado o fresado, o simplemente para obtener un mejor acabado superficial con una menor rugosidad, de igual forma algunas piezas suelen pasar por un proceso previo para que se enfrenten al rectificado con una superficie que no contenga demasiada rugosidad e imperfecciones, el rectificado es utilizado para desbastar por medio de la abrasión, esto elimina material de una pieza mediante las herramientas llamadas muelas para darle forma de acuerdo a su uso, hablemos un poco de los tipos de rectificado, este proceso se puede encontrar plano o cilíndrico, dentro de ellos existen diferentes tipos de rectificado, los principales son rectificado frontal, este proceso consiste en una muela que gira sobre un husillo ubicado verticalmente, la muela trabaja plana contra la pieza y se desplaza con un movimiento rectilíneo, ideal para el rectificado de piezas que contengan una superficie plana y extendida, este tipo de proceso pertenece a la sección de rectificados planos, el rectificado tangencial, este proceso consiste en hacer girar la muela que gira sobre un husillo ubicado horizontalmente, la muela trabaja de canto sobre la pieza y se desplaza con un movimiento circular y perpendicular, ideal para el rectificado de piezas como levas, cigüeñales y también ranuras, este proceso pertenece a la sección de rectificados planos, rectificado cilíndrico exterior, este proceso consiste en rectificar la superficie externa de una pieza cilíndrica entre centros, esto permite la rotación de la misma, la muela también gira en la misma dirección cuando tiene contacto con la pieza, este proceso pertenece a la sección de rectificado cilíndrico, rectificado cilíndrico interior, este proceso consiste en rectificar el interior de una pieza cilíndrica, la muela utilizada para este proceso siempre debe ser de menor diámetro que el agujero a rectificar para poder devastar la pieza con facilidad, este proceso pertenece a la sección de rectificado cilíndrico, rectificado sin centros, en este proceso se rectifican piezas cilíndricas de pequeñas dimensiones como casquillos o pasadores, el mecanismo consta de dos muelas que giran en el mismo sentido, entre estas dos muelas se coloca la pieza sin ninguna sujeción y gira en sentido opuesto a las muelas, este proceso pertenece a la sección de rectificado cilíndrico, rectificado especial, en este proceso se rectifican piezas con cierta geometría mecánica o que contengan orificios y que no puedan girar sobre sí mismas, para esto se utilizan máquinas especiales que por lo general son de tamaño pequeño, estas máquinas poseen un husillo vertical cuya muela realiza un movimiento de traslación circular, para cada uno de estos procesos de rectificado se utiliza una herramienta abrasiva llamada muela, constituida por granos de cuarzo, carburo de silicio, corindón y una aglutinante, existen muelas de diferentes formas para los diferentes procesos de rectificado, algunas de estas muelas son, muela plana de disco, esta muela es utilizada en rectificados de superficies planas y exteriores de piezas cilíndricas, muela cilíndrica para interiores, esta muela es utilizada en rectificados interiores de piezas cilíndricas, muela cilíndrica cónica para interiores, esta muela es utilizada en rectificados de interiores cilíndricos cónicos de algunas piezas, muela de vaso cilíndrico, esta muela es utilizada para el rectificado de piezas que contengan bordes o cantos o también con la parte lateral de la muela es posible rectificar las paredes laterales de una pieza siempre y cuando tenga un ángulo de inclinación de 90 grados, la materia prima utilizada en el proceso de rectificado son materiales de gran dureza, teniéndose en cuenta que la dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como penetración, labración y el rayado, así el material puede eliminar cantidades muy pequeñas, lo que hace posible que las medidas estén dentro de órdenes de micrómetro y alcanzan una rugosidad superficial muy pequeña, de esta manera se pueden cumplir límites de tolerancias que por otros procesos de mecanizado no sería posible alcanzar, estos materiales que se utilizan son aceros endurecidos mediante tratamiento térmico, aceros con alto contenido de carbono, también se usan fundiciones que tienen una dureza suficiente para ser rectificada, más del 2% de carbono, no obstante también se pueden utilizar en materiales blandos pero adaptándose en cada situación a las características pertinentes de la pieza a rectificar, debido a la dureza y dimensiones de material a eliminar desaparece la posibilidad de utilizar otro tipo de mecanizado convencional por medio de una herramienta, por ello para los trabajos de esta índole, el uso de las muelas es el único permisible, haciendo de este proceso muy determinado en el sector, se usan materiales con dureza alta para que el proceso resulte oxitoso o si no el grano que se desprende se deforma y no queda bien el proceso a nivel microscópico, se debe obtener la pieza o componente en bruto ya sea mediante proceso con arranque virutas o proceso sin arranque de virutas, ejemplos, eje torneado, superficie fresada, pieza fundida, para que la pieza pueda ser rectificada es necesario que se aplique un tratamiento térmico para aumentar su dureza, principalmente en el caso de piezas mecanizadas por torneado o fresado, en el caso de las piezas obtenidas por fundición, por ejemplo, cuerpo de bombas y válvulas, estas pueden ser rectificadas sin la necesidad de un tratamiento térmico, porque el hierro fundido tiene una dureza suficiente para ser rectificada, más de 2% de carbono, en el proceso rectificado se tienen en cuenta sólo aquellas superficies con un acabado que no ha podido ser conseguido mediante procesos anteriores, según las características de la pieza rectificar, se utilizan diversos tipos de rectificadoras, existiendo una amplia gama de máquinas rectificadores en el mercado, el tipo de rectificador a utilizar irá en función de las características que presente la pieza, por último, los avances tecnológicos han permitido tener rectificadoras CNC, que sirven para todos los tipos de rectificados, por consiguiente, se produce una total automatización, mayores dimensiones de máquinas, mejor precisión del rectificado y posibilidad de programar coordenadas y la distancia del rectificado. A continuación se darán a conocer los diferentes productos o piezas obtenidas por cada tipo de rectificado. Rectificado frontal, con este proceso se puede obtener buen acabado superficial, menor rugosidad y superficies planas en piezas como planchas de acero, culatas de motores o cualquier pieza. Rectificado tangencial, con este rectificado se pueden obtener superficies planas, buen acabado superficial y baja rugosidad. Las máquinas contienen muelas que giran horizontalmente sobre el husillo, permitiendo rectificar ranuras de poco espacio y espacios limitados. Rectificado cilíndrico exterior, se pueden obtener piezas de buen acabado superficial, baja rugosidad y superficies cilíndricas, como ejes para montaje de rodamientos, cigüeñales, levas, vástagos y pasadores. Rectificado cilíndrico interior, se puede obtener buen acabado y superficies cilíndricas en interiores de piezas, como agujeros, para montar ejes, vías de válvulas de fluido, bujes y otras piezas más. Rectificado sin centros, se puede obtener buen acabado superficies cilíndricas en piezas, como ejes, pasadores, vástagos, exteriores de bujes. Las cuatro principales tipos de rectificadoras son, rectificadoras planas, rectificadoras cilíndricas, rectificadoras universales, rectificadoras especiales. Rectificadoras planas, estas presentan el manejo más sencillo, ya que su carro otorga el movimiento de traslación a la pieza y la muela. Se dividen en dos subtipos, rectificadores frontales y tangenciales. Rectificadoras cilíndricas, estas funcionan de varias formas, la pieza debe tener un eje central de rotación, como las eje levas y los cigüeñales. Se dividen en tres subtipos, rectificadoras cilíndricas externas, internas y rectificadoras sin centros. Rectificadoras universales, estas tienen mayor capacidad de trabajo, logran rectificar exteriores e interiores. El carro da movimiento de traslación a las piezas a través de su avance y retroceso, mientras las muelas rotan opuestas a la pieza. Rectificadoras especiales, estas rectifican piezas de cierta geometría mecánica, de pequeñas dimensiones y envergadura. Su muela hace una traslación circular, su husillo es vertical. Su muela hace una traslaciónEE. Su muela hace una traslación circular, su muela es vertical. ¡Gracias!